Que la luz, la fuerza y la misericordia de nuestro Padre Altísimo, infinito y verdadero Este video de aquí Lo he llamado Sufres porque desconoces No puedes porque ignoras Voy a hacer un conjunto de Voy a hacer un conjunto de videos Que sirvan como para solución De cosas por las que ustedes estén pasando Miren ¿Por qué yo le pongo sufres porque desconoces Y no puedes porque ignoras? Tú tienes que tener en cuenta y saber algo y tener muy claro dentro de ti ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir y cómo se vive? ¿Qué quiero decir con todo esto? Las playas Los témpanos Las montañas Los árboles Los animales Los mares Los alimentos La tecnología Los vehículos Absolutamente toda cosa que a ti te rodea Toda cosa que a ti te rodea Salió De la mente de alguien o de algo No voy a entrar en historias No voy a entrar en En cosas espirituales Voy a tratar de ser Lo más claro posible Para que el Para que el consejo te ayude Entonces Si tú no tienes claro de que todo sale de la mente Todo brota de la mente Para que me entiendas Todo brota de la mente La mente Es madre y padre de todo lo que te rodea Y tú habitas En todas esas Tú que eres otro objeto salido de la mente De alguien o de algo Habitas Y te mueves En medio de otros objetos Salidos de la De la mente de algo o alguien La ropa que tú usas Salió de la mente de alguien Lo que comes Tu casa Tu carro El autobús Todo El papel El dinero Todo ha salido de la mente Hijo Todo ha salido de la mente Entonces Si estamos hablando Que todo se ha originado De la mente de algo O alguien Inclusive Inclusive hasta tú mismo Has brotado de una mente Te pregunto yo a ti ¿Qué conocimiento es que debes de tener Entonces tú? ¿Qué es lo que no debes de ignorar? ¿Qué es lo que debes de saber? Claro hijo Si tienes árboles de manzana En tu terreno Solo árboles de manzana En tu terreno ¿Qué conocimiento tienes que saber? ¿Qué conocimiento tienes que saber tú? Para aprovechar lo que hay en tu terreno Tienes que tener el conocimiento Pues del árbol y las manzanas Entonces si tú eres manifestación de la mente Y todo lo que te rodea es mente Tú tienes que saber al 100% Los secretos de la mente Los misterios de la mente El funcionamiento de la mente El por qué El cuándo El dónde de la mente Tienes que saber manejar La mente en sí Y tu mente Repito Es como que si tienes que saber La mente del mundo Y tu mente Eso es lo que tienes que saber No es psicología No es psicología Esto no es psicología Que te van a mandar a tomar pastillas Que para que estés relajado Que para que estés calmado A sedarte No O no te van a mandar a dormir No Tú tienes que tener clarísimo Clarísimo A ver entonces ¿Cuáles son las principales cosas Que están conectadas a la mente? Primeramente el cerebro Después el corazón Y ahí después la conciencia Es como tener un computador Con un CPU Una pantalla Una pantalla Para que tú puedas ver Lo que vas a poner ahí Imagínate que la pantalla No sea táctil Imagínate que vas a necesitar Un teclado Y un mouse Así imagínate Que tienes que comenzar A aprender Y a visualizar Y a visualizar La información Que yo te voy a transmitir Mientras tú no sepas El verdadero conocimiento El verdadero No sepas el verdadero conocimiento De la mente No vas a poder No vas a poder Estar bien En esto que le llamas vida Porque esto que le llamas vida Es un grupo Es un grupo Infinito Casi interminable Casi infinito Casi interminable De hijos De la mente El whatsapp Salió de una mente El facebook Salió de una mente Youtube Salió de una mente Tik Tok Salió de una mente Todo lo que salió Antes de eso Salió de una mente Y todo lo que saldrá De otra cosa Salió de una mente De la mente Salen miles Y miles De cosas Miles y miles De cosas Cuando tú abres La boca Para sacar Cien palabras De tu mente Han salido Millones de sonidos Que ni siquiera tú Alcanzas a escucharlos todos Ni siquiera tú Alcanzas a canalizarlos todos Ni siquiera tú Alcanzas a comprenderlos todos Todo es la mente Si tú quieres que no te falte nada en la vida Aprende de la mente Esto no es aprender matemática, física, cálculo, química, álgebra lineal, análisis numérico Esto no es eso Esto no es eso Estoy hablando de la realidad De la mente Porque la matemática, la física, la química, el cálculo Todas las ciencias son hijos También de la mente Yo te estoy hablando directamente de la mente Es como que si vamos juntos A investigar a nuestras padres Que es la mente Nuestro padre y madre a la vez No lo estoy metiendo al ninguno No estoy metiendo a nuestro padre altísimo y supremo Porque él está más allá de la mente Entonces hijos Yo te voy a comenzar a dar Soluciones Que en verdad funcionan ¿Por qué funcionan? Primer, primer punto Yo vivo en paz Yo vivo en paz Por eso puedo enseñar paz Yo estoy enganchado Anclado Unido A un conjunto Interminable De información Desde que existo Desde que existo Fui sumergido En la mente Suprema Fui sumergido En la mente Suprema Y fui moldeado Para enseñar Eso Siempre van llegando Todos los momentos En los momentos En donde yo voy Manifestando Otras cosas Otras cosas Y otras cosas Aquel que logra Conocer La mente La mente global Ni yo me atrevo Y yo voy a decir Y yo voy a decirle La cual La cual La cual también Tiene remuneración La cual también tiene remuneración Yo tengo Yo tengo el conocimiento Yo puedo solucionar Yo puedo solucionar Después te voy a decirle Después te voy a comenzar a hacer Cómo solucionar esto Cómo solucionar lo otro Cómo solucionar esto Cómo solucionar lo otro Para que tú vayas Entendiendo Analizando Y reconociendo Y fijándote Que lo que tú necesitas Es entender Al cien por ciento La mente general Para Entender al mundo Y entenderte a ti mismo Que la luz La fuerza Y la misericordia De nuestro Padre Altísimo Este con todos ustedes Amén Amén Amén